La cabina móvil de Radio Emperador llegó al Festival de la Piña en Santa María Ostuma. Cargada de muchos regalos, concursos, piñatas y la animación de Jessica, Glenda, Conchis y Dimas. Quienes hicieron de la suya deleitando a los asistentes con su locución picaresca. Mucha alegría y sonrisas rodeó esta cabina móvil gracias a la Alcaldía de Santa María Ostuma y a su alcaldesa Toñeta de Melchor. Gracias por su recibimiento.